¡Jostín! ¡Jostín! ¡Ahí hubo que era Justin Timberlaine! ¿Te tomas la sopita, Justin? Bastante. ¿Cómo es un almuerzo normal suyo? Normal, la proteína, la carne y ya. Proteína, más carne, más ya. Ya, más... ¿Cómo era eso? Yo comía chatarra. ¿Sí? ¿Le gusta mucho? Sí. Pero hoy no viene a cocinar, ¿no? No. Vengo a bailar. ¿A bailar? Reggaetón. ¿Reggaetón? Ajá. ¿Así, solito y solito? A innovar, sí. ¿A innovar? Claro. Moviendo, un gordo bailando, no sé, todos los días. Tú lo que eres una coqueta. ¿De qué? Tienes tu novio y no lo respetas. ¿Cuál da mi número o identidad secreta? ¿Cuál da mi foto o escondida en la cabeza? Y cuando llega el weekend, quiere decir de mi receta que te dé maceta. En el maceteo, que te acarre bien tu ropa de tema de... Que te acarre bien tu ropa de tema de perreo. A mí me gusta el cambio veo. La vida que vivimos. Nosotros los raperos. La puerta que te trajo cada vez que yo te veo. Y si se trata de mi primero. Ya tú sabes que plan B, somos la primera. Sí. Lo mismo de siempre. El mismo atracó. Después que una tiente. Te cojo de noche. Te traigo mañana. Con un poco de sal. 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 En la Justin, bienvenido. Gracias. La primera pregunta es, ¿a usted qué le pasa? Tranquilo, respire. Está ahí cansado. ¿Con qué fin viniste a presentarte en Colombia Tiene Talento? ¿Con quién hiciste esa apuesta? Yo tengo talento y lo que pasa es que me siento agitado. Sí. A ver, hay que dejar una cosa clara. Que el acto que tú presentas no sirva para Colombia Tiene Talento. No tiene nada que ver con el valor de venir a pararse en este escenario. Y eso siempre va a ser una cosa que la gente tiene que aplaudir. Así nos podamos reír, así mamemos gallo, no importa. Es que no necesariamente lo que tú haces sirve para lo que nosotros tenemos pensado en el programa. Pero que bailas, bailas, sin duda. Y bailas muy bien, ya quisiera uno moverse así. Eso. Ahora, para que sea claro nuestro voto, Paola. Es un no. Aleja. Es un no. Justin, gracias por venir. Gracias a Luja Barranca Bermeja.